Vamos a compartir el resumen de lo que fue la cuarta fecha del torneo clausura que se puso en marcha en realidad el día viernes con un partido adelantado en progreso pero vamos a repasar sobre todo lo que nos dejó para los equipos de San Carlos Central, como decíamos ayer, empató entre defensores 1-1 y no puede levantar cabeza el equipo de Martino Bando no solamente desde lo que tiene que ver con los resultados sino que el día domingo no mostró su mejor imagen un primer tiempo bueno, un segundo tiempo donde fue superado por defensores y como decíamos, el equipo de Martino Bando, el flamante campeón está en el último puesto por el momento mañana miércoles se pone al día antilibertad a ver si puede conseguir sus primeros 3 puntos y volver a acomodarse en la tabla yo creo que Central una vez que vuelva a ganar ya se va a acomodar nuevamente en el torneo va a recuperar un poco la confianza hay que también decir que tiene algunas bajas que hacen que por ahí sea difícil sostener el rendimiento del equipo cuando tenés tantas ausencias pero bueno, eso no es excusa, vamos a ver si Central puede levantar cabeza el que viene muy pero muy bien es el Depor Unión Progresista ganó nuevamente 2-1 ante Argentino de Frank y el principio o el inicio del campeonato viene siendo impecable para el conjunto albiverde que le ganó a Argentino de Frank con goles de Franco Rolón y de Joaquín Barayú está intratable Rolón y de esta manera el Depor es el único puntero que tiene la zona sur tras 4 fechas diputadas, 10 puntos para el conjunto que dirige Mauro Martínez con 3 victorias y un empate se mantiene invicto este año el único empate fue la fecha anterior ante Belgrano de Zapereira como local increíblemente ante Belgrano de Zapereira que viene siendo un equipo que le saca puntos a los equipos de San Carlos pero bueno 1-1 en reserva con gol de Benjamín Martínez la reserva si bien está invicta está un poco más irregular porque tiene 6 puntos pero de todas maneras está clasificando parcialmente a los playoffs que eso es como siempre decimos lo más importante más allá de si terminas primero o si terminas octavo te metes en los playoffs y te puedes animar a ilusionarte el Depor líder entonces del campeonato en primera división una gran campaña para el equipo de Mauro Martínez que viene creciendo a pasos agigantados el torneo pasado no había arrancado muy bien un poco más irregular y sin embargo se terminó o terminó la fase regular con una muy buena racha después en los playoffs ganó el primer cruce y su límite fue argentino en cuarto de final un argentino que realmente estaba para cosas importantes después quedó fuera ante Alumni Laguna Paiva que no por algo fue después el subcampeón pero digo argentino es de los mejores equipos que tiene la zona sur así que una caída lógica para el Depor que quiere pelear ahí quiere pelear entre los primeros puestos y por el momento viene haciendo una muy buena campaña en ese sentido vamos a ver si puede sostener estos rendimientos ojalá que sí porque siempre queremos que le vaya bien a los equipos de San Carlos como por ejemplo a argentino que sin embargo este domingo empató sin goles ante Belgrano de Zapereira decía este equipo de Zapereira que le saca puntos a los equipos de San Carlos esto fue en la cancha del equipo de Zapereira sin goles el encuentro ante argentino de esta manera el equipo de Castor Soria no puede aprovechar el envión anímico después de ganar un clásico siempre que el equipo gane un clásico se dice que es un envión anímico y seguramente lo sea para argentino más allá de este empate sin goles ante Belgrano que seguramente no lo vimos al partido pero habrá hecho su juego para que esto termine empatado sin goles pero bueno lo cierto es que esta igualdad hace que argentino no pueda seguirle el paso al Depor y quede segundo quede como escolta con 8 puntos a 2 unidades del conjunto albiverde en reserva fue derrota por 1 a 0 para los chicos de la tercera que no estarían teniendo también un campeonato muy regular 2 victorias y 2 derrotas aunque con 6 puntos se mantienen en puestos de clasificación y como decía antes lo repito nuevamente si estás dentro de los clasificados ya te puedes quedar tranquilo será como primero o será como octavo pero si estás en los playoff puedes animarte a soñar el próximo rival del Depor será Atlético Pilar en condición de local va a ser un lindo partido ese porque Pilar tiene un buen equipo y ya lo avisó el año pasado que hizo un buen torneo y Argentino será local ante Argentino de Frank el equipo que comparte el último puesto ante Central no arrancó bien el torneo así que una buena chance para los de Castor Soria de volver a ganar y volver a pisarle los talones a Unión Progresista estos fueron los resultados de la fecha número 4 en zona norte tenemos estos partidos Domingo Faustino Sarmiento que le ganó 1 a 0 a Boca de Nelson Alumni Laguna Paiva el subcampeón del torneo anterior lo repetimos seguido para que no se nos pierda el hecho de que Alumni es un equipazo que le ganó 2 a 1 a Juventud Esperanza Juventud Esperanza que tiene la cabeza puesta en el duelo ante Colón por Copa Santa Fe que si tenemos un blanquito en la semana lo estaremos comentando San Lorenzo cayó como local 2 a 0 ante Tiro Federal de Felicia el viernes este partido en progreso un partidazo en progreso donde Deportivo Elisa le ganó 5 a 3 a San Martín de Progreso Libertad de Nelson venció 1 a 0 a Unión de Santo Domingo y Esportivo del Norte venció 3 a 2 como visitante a Juventud de Humbold quedando libre Sarmiento de Humbold Tiro Federal de Felicia es puntero con 10 puntos Esportivo del Norte tiene 9 Alumni de Laguna Paiva 7 Domingo Faustino Sarmiento Juventud de Humbold y nada más tienen 6 unidades en este campeonato me confundía porque Unión de Santo Domingo tiene 5 así que también está ahí cerquita en la tabla en zona sur Mitre empató 1 a 1 con Unión de Esperanza Argentino de López venció en realidad 2 a 1 venció a Atlético Frank el equipo de López Central y Defensores empataron 1 a 1 Zapereira y Argentino de San Carlos 0 a 0 Triunfo del Deport 2 a 1 ante Argentino de Frank y Victoria de Pilar 1 a 0 ante Libertad de San Jerónimo Unión Progresista líder con 10 puntos Argentino de San Carlos tiene 8 Atlético Pilar y Defensores tienen 7 Mitre y Libertad 6 puntos fíjense que Central se mantiene en la última colocación del certamen con un partido pendiente eso sí un punto para el equipo rojinegro en la próxima fecha Libertad jugará ante Mitre el Deport enfrentará como local a Atlético Pilar también será local argentino ante Argentino de Frank Defensores enfrentarán Esperanza a Adriano de Zapereira Atlético Frank jugará como local ante Central lindo partido para el equipo de Martino Bando y Unión de Esperanza será local ante Argentino de López Gracias